La obra se inicia algún día de semana, aproximadamente a las 8 de la noche. Están en la cocina María, que está en la arveja, frente a una enorme olla. Anjula, que se va a matar. Y Anón, esta última está sentada en una silla y come pochoclo en forma continuada. Finalmente, Chicho, en su pieza, está tirado en la cama leyendo del diario del día. Anjula le tiende un mate amarillo. No quiero más, le voy a llevar a Chicho. Anjula se dirige hacia la pieza de Chicho. Dígale que es el último. Anjula golpea suavemente la puerta de la pieza de Chicho. Este, rápidamente, deja el diario y comienza una especie de tarareo, simulando cantar un tango. Anjula entra en puntas de pie, le tiende el mate y se sienta en la cama. Chicho da dos sorbos o tres. Está medio frío, tía. Caliento el agua. ¿Vas a tomar más? Eh, estoy componiendo. ¿Y cuando compongo? ¿Algo nuevo? Hoy empecé otro tango. Anjula, 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 de mi pobre corazón. ¿Le gusta? Mucho. Sacaste el oído de papá. De toda la familia sos el único que salió músico. Y a él le gustaba tanto Si pudiera escucharte Me escucha tía, me escucha A veces siento aquí en el pecho Que el nono desde el cielo me dice Bien Chicho, bien Se ve ese otro tía, pero calentito eh Si querido, si Anjula sale hacia la cocina Chicho toma el diario A lo largo de la cena Y antes irá quedando dormido Anjula en la cocina toma la pava Y la coloca en el fuego ¿Qué? ¿Vas a seguir tomando? Está componiendo Un tango muy lindo Usted es muy bueno Anjula ¿Qué querés? Es mi sobrino preferido Carmelo es muy bueno También, muy trabajador Ya sabés como lo quiero Pero Chicho, que se yo Es un artista Si, un artista Como papá ¿Qué pochoclo? Ahora vamos a cenar ¿Qué pochoclo? No, nena No quedó más, mamá ¿Le voy a comprar? Pero no No tiene que comer porquerías No tenés salamín ¿Qué salamín? Espera la cena, le dije Que nadie lo advierta La nona agarra un pan Y se lo mete en el bolsillo Un pan de formallo Nada le he dicho Aguántese hasta la cena Vaya a su pieza, vamos Cuando esté la cena Yo la llamo Toma y la encamina Hacia la pieza En ese momento María descubre el bulto Que le hace el pan En el bolsillo de la nona ¿Qué tiene en el bolsillo? Le saca el pan ¿Pero qué cosa? Introduce a la nona En la pieza Y se vuelve La nona sale rezongando No tiene que comprarle Todo lo que le pide a Anjula Anjula comprueba Si el agua está caliente Y cambia la hierba del mate Del interior de la casa Sale Marta Una chica de 20 años ¿Todavía no está la cena? Falta todavía ¿Vas a salir? Estoy de turno ¿Otra vez? Esta semana ya van tres veces ¿No es de una vez por semana? Sí, pero esta semana es así ¿Me prestás tu reloj? María sale hacia el interior Anjula termina de cebar un mate Y se dirige a la pieza de Chicho Golpea Espera Y al final entra Mira cariñosamente a Chicho Que está dormido Le saca el diario de las manos Apaga la luz Y sale Marta se pasea impaciente Mientras transcurre esta escena La nona sale sigilosamente Roba un pan Y vuelve a su habitación Anjula Entre tanto Ya ha vuelto a la cocina Y se pone a trabajar en la cena María sale del interior Con un reloj Que entrega a Marta ¿No vas a comer nada entonces? Como algo cerca de la farmacia Te vas a enfermar La farmacia es un trabajo sacrificado Ya lo sabés Sí Pero vos vendés perfume ¿Por qué tenés que quedarte toda la noche? Ay mamá ¿Querés que te lo explique todo? Ahí está el farmacéutico Chao Chao tía Al salir Tropieza en la puerta con Carmelo Su padre Que ingresa desde la calle Con un paquete debajo del brazo ¿Te vas? Estoy apurada Chao papá Estás de turno otra vez Pobre nena Lo que es el farmacéutico ese Debe ganar muy bien Dos por tres cambia de auto Hoy se vino con un Falcon Tomá María Todo lo que quedó María abre el paquete Y saca unas verduras ¿No me trajiste perejil? Lo vendí todo Justo hoy que hice guiso Voy a hacer las cuentas Es un perejil lindo Crespito Me lo sacaron de las manos Los zapallitos no van a alcanzar Tenés como dos kilos ahí Ayer traje cinco ¿Y? Y si traigo todo lo que me pedí Para eso cierro el puesto Le digo al mayorista Que me traiga el pedido a casa Yo casi Ni comí zapallitos de ayer Ah Anjula Si no lo digo por usted Es que yo soy una carga Anjula Anjula Hágame un favor Cruces el escalo de Vicente Y traiga dos kilos de zapallitos Y un poco de perejil Mirá vos En mi casa hay que ir a comprarle El chorro ese Carmelo anota las ventas Del día en el cuadernito ¿Cómo anduvo? Bien, bien Viste lo que quedó En ese barrio se vende muy bien Así nosotros podríamos vivir Sin problema Carmelo sigue haciendo cuentas Mientras María llena la olla Con cantidades impresionantes De verdura Carmelo termina de hacer las cuentas Y se queda pensativo Con la cabeza entre las manos ¿Qué lo parió? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que no llegamos a fin de mes Eso pasa ¿Vos me anotaste todos los gastos? Faltan los de hoy No Y vos Todavía falta lo de hoy No sé No pagamos alquiler No nos damos luz Si ni ropa me compro Yo tampoco Esto no puede seguir así La idea de ahorrar Para poner el mercadito Bueno Mejor que me olvide Pero si esto sigue así Voy a tener que vender El curso de la feria Si tu hermano trabajara Otra vez con eso El Chicho es un artista Un artista Pero come y vive a costa tuya Uno de estos días la pega Y nos vamos todos para arriba Digo Bah, digo yo Con eso Puede ganar mucha plata Componiendo tangos ¿Me querés decir Quien gana plata hoy Componiendo tangos? Según él Los puede vender en el Japón Por favor Hace 20 años Que está componiendo Y nunca terminó nada Sí La verdad que Pero a Chicho Los podemos aguantar Y lo que más gasta Es el yerbo Y a Inyula Pobrecita Y la Martita Porta lo suyo En ese momento Sale la nona de la pieza Y cruza una mirada Con Carmelo No Acá el problema En esta casa Es otro Eh ¿Cuándo se mancha? Le dije que le iba a avisar La picadita María llena un plato con fiambres Aceituna Queso Y demás Y se lo tiende la nona Que comienza a comer vorazmente Simultáneamente Ingresa Inyula Con un paquete de zapallitos Y un ramo de perejil Que se lo entrega a María Gracias Inyula Dígale Chicho Que venga a cenar Inyula se dirige Hacia la pieza de Chicho Lo observa dormido Chicho A comer A comer querido Si ves unos mates tía Está la cena servida Después te hago los matecitos Eh Vamos Un pan Sacá pan del aparador Carmelo saca una panera Y lo coloca sobre la mesa La nona Entre tanto Echa en el plato De sopa Todas las sobras De la picada Vos sentate Carmelo Annyula Sílvale la sopa Carmelo En el momento En que Carmelo Se sienta La nona Sin dejar de comer Golpea con el tenedor El borde del vaso Reclamando vino Carmelo se levanta Y saca una botella De la parada El destapador María María saca un destapador Del cajón De la mesada Y se lo tiende A Carmelo Mientras la nona Sigue golpeando Ya va nona No sea impaciente Carmelo comienza A destapar la botella Mientras la nona Sigue golpeando Annyula Coloca un plato De sopa En la mesa Frente al lugar Que ocupa Carmelo No hay escabeche María busca Un frasco de escabeche Y se lo tiende la nona Que lo vacía En el plato Carmelo Termina de destapar La botella Y María Sirve los platos De sopa Para Annyula Y para ella Saque eso nona Saque ese tenedor Carmelo Le sirve vino Finalmente Todos se sientan En la mesa Y se disponen A tomar la sopa Terminé Annyula Se levanta Déjeme a mi Annyula Y María Se dirigen A las hornallas Para servir el guiso A la nona Tráigame un plato Hondo Annyula Las dos mujeres Se ponen A trabajar activamente Fumayo Carmelo Se levanta Saca un pedazo De queso De heladera Y se lo pone Delante a la nona La nona Vuelve a reclamar vino Carmelo Le sirve María Coloca frente a la nona Un plato de guiso Cubierto hasta los bordes Fumayo Ahí tiene nona Mano Fumayo De rachar Carmelo Toma el queso fresco Y se dirige A llevarlo nuevamente A la heladera La nona Se lo saca de la mano Mano Ya que está De calo De calo Se lo come Annyula Se dirige Hacia el aparador Creo que hay rayado Vuelve con una quesera Y la coloca Frente a la nona Que echa en el plato Al mismo tiempo Observa la comida ¿Y el perejil? María toma el ramo De perejil Y lo corta Con las manos ¡El perejil! ¡María! Ya va Nona María echa el perejil En el plato de la nona Esta le agrega Pan cortado Queso Y todo lo que Encuentra su mano Los demás Comienzan a comer después Aparece Chicho Al verlo Annyula Se pone de pie Y le deja su lugar Chicho Que trae El diario Bajo el brazo Se sienta en la mesa ¿Queda algo? Hay guiso calentito Si no hay No importa Come el mío Te llamé Pero estabas dormido No te quise despertar No No dormía Tía Escuchaba mi música Ajá Me gusta cerrar los ojos Y escuchar mi música Va guiso No hay más Tome Nonita No le des más Carmelo No le des más Que ya comió Un poquito ¿Cómo le vas a negar Un poco de comida A la nonita? Nonita La cabeza blanca Como un paredón Iluminado por la luna Y esas arrugas Que son surcos Que traza el arado Del tiempo Que cosas lindas Decís Nonita ¿Se acuerda Cuando me llevaba A pasear a la plaza? Un niño Que descubrió Un mundo agarrado A la pollera De una abuela Nonita Aquel niño Se hizo hombre Y la abuela Es un rostro dulce Que lo mira Desde el marco De una pañoleta negra Un pa'le Pan, nona Si ya comió Galleta marinera ¿No tenés? ¿Qué galleta marinera? Vamos Váyase a dormir El poste María Dale dos manzanas Y que se vaya A la pieza Vamos María saca dos manzanas De la frutera Y se las entrega A la nona Y se las coloca En el bolsillo Dejala un rato más Es casi el único momento Que tengo Para estar con ella Claro Como usted Está tan ocupado Que se vaya A la cama Chicho Tenemos que hablar Vamos nona La nona Se levanta Pesadamente Al pasar Roba una banana Que hay sobre la mesa Y se dirige a la pieza All the money Usted también puede irse A la cama tía Tengo que ayudarle a María A lavar los platos Deje, deje Hoy la ayudo yo Váyase a dormir Hasta mañana entonces Anjula sale Y se produce una pausa tensa Carmelo busca la manera De empezar el diálogo Oye mechicho Yo sé que vos Son muy sensible A estas cosas Eh ¿Le pasa algo a la nonita? ¿Está en llantas? ¿Cómo? Está en chacabuca ¿Enferma? ¿Quién? La nonita Está mejor que nunca ¿No la viste? Mi nonita Si algo le pasara No podría soportarlo Pará, pará Oye mechicho Esta casa no puede seguir así Este mes no llegamos ¿A dónde? Con la guita No llegamos Oye me Yo sé que estas cosas Te hacen mal Pero tenés que hacerle frente De una vez por todas Vos sos un artista Lo sé Ya no voy a poder componer Y nunca te hablé De los problemas de la casa Pero tenés que entenderlo El puesto de la feria No da para más ¿Entendés? No da para más La nona me lo está morfando Bajá la voz Que te puede oír Me lo está morfando ¿Me oís? Es como mantener A diez leones juntos Nonita Y nonita Nonita Pero nadie hace nada Serví una copita Carmelo No lo sé O esto se soluciona O tiene que haber otro ingreso ¿Otro ingreso? Y claro ¿Y vos podrás tener otro trabajo? ¿Otro trabajo? ¿Pero vos estás loco? Carmelo se levanta A las cuatro de la mañana Y vuelve a las ocho de la noche Ah, María ¿Y la Martita? Marta trabaja Algo aporta Entonces, no sé No se me ocurre nada El pescadero ¿No te dijo Que precisaba un ayudante? Sí Un ayudante Ahora, digo yo La nona está muy viejita, ¿no? Sí ¿Y? Y bueno ¿Cuánto más puede? Dios le dé larga vida Unos dos añitos Pasan volando Sí Cuando cumplió 88 Me dijiste lo mismo Y tuve que vender el taxi Y bueno Pasaron 12 años Se la había vejentada ¿Qué quiere? ¿Que ahora tenga que vender El puesto de la feria? No, no Eso no Bueno, entonces voy a tener Que hablar con el pescadero Pará, pará Estas cosas hay que pensarla bien No hay que apurarse ¿Ves? Aquí hay uno Persona adulta Se necesita para todo tipo De cobranzas Bueno Si lo del pescadero No te gusta Y las cobranzas te dejan Para mí es lo mismo ¿No, María? No es para mí Pensaba en la nona ¿En la nona? Y claro ¿No dijiste que el problema De esta casa Era en la nona? Y bueno Hay que resolverlo con la nona ¿Pero cómo vas a mandar a la nona A hacer cobranza? Pero se las puede arreglar Por acá por el barrio Le ayudamos a cruzar la avenida Y puede agarrar Todo el sector comercial Pero no, Chicho Aparte se va a hacer un lío Con la plata No, pero no Le anotamos en un papelito No va, Chicho No va Yo me voy a dormir ¿Vamos a armarlo? Y ya sabés Mañana le abro al pescadero, Chicho Pará, pará Pará un poquito Lo de las cobranzas no va Está bien Pero tiene que haber otra cosa Oye, me dejaste de lío Es increíble la falta de oportunidades Que hay en este país Pero escuchame Chicho Tiene 100 años ¿Dónde va a conseguir laburo? ¿Y por qué no? La gente cuando no trabaja Se muere Y además Acá se aburre todo el día Y en lo del pescadero Según vos Es un trabajo tranquilo Pero tenés que levantarte A las 4 de la mañana Ay, me lo querés encajar a mí Escuchame Para vos es un laburo ideal Hacés el turno de la mañana De 5 a 1 ¡Cucho horas! Y tenés toda la tarde libre Ah, pero yo la tarde No puedo componer, Carmelo Bueno, qué sé yo Pero ahí te puedo conseguir El turno de la tarde Y me voy a dormir Ah, pará Pará un cacho, mirá Ya está Pero cómo No se me ocurrió La jubilamos ¿A la nona? Y claro ¿Cómo se llamaba aquel amigo tuyo Que era gestor? ¿Jubilaba de qué? Si la nona nunca laburó Qué sé yo Eh, profesora de italiano Pero vos estás loco Bueno Eso se puede pensar Hablale a tu amigo Pero no Además la jubilación es una miseria No, Chillo, no Y me voy a la cama Pará, pará Tomemos otra copita, eh Dale, Servi Escuchame ¿Por qué no la hacemos ver por un médico? Desde que yo tengo uso de razón Jamás veo a un médico ¿Qué querés que te diga? Yo no la veo nada bien Si el hambre salió No, no te engañes, Carmelo Estás comiendo menos Hoy al mediodía No almorzó ¿No almorzó? Bueno, casi Y a la tarde Estábamos solos Le ofrecí café con leche Y no quiso No quiso ¿Seguro? Eh, como veís Me dijo que iba a empezar A su régimen Carmelo hace un gesto Y bebe un trago de grapa En ese momento Ingresa la Nona Vestida como cuando se acostó Buen giorno Nona, ¿qué hace levantada? Vengo a mancharme el desayuno ¿Qué desayuno? El desayuno en la matina ¿Qué matina? Son las 10 de la noche Ay, la luche ¿La luche? ¿Qué luche? La luche ¿Y quién no? La luche eléctrica Nona, mire Mire, no ve Por la ventana Que es de noche Ma, tengo fame Hace 15 minutos Que terminó de comer 15 minutos Corazón ¿No tenés un cacho mortadela? Es hora de dormir No de comer Va, vamos a la cama Ma, allá que estamos El desayuno ¿Qué desayuno? No hay desayuno Pará, Carmelo Dame un cacho mortadela Sí, nonita, sí Carmelo Hacele un sándwich a la nonita Y después Se va a la cama, eh La nona dice que sí Con la cabeza Y Carmelo Comienza a preparar el sándwich Entre tanto Mira fijo a la nona Tratando de descubrir algo Usted, nonita Nunca le duele nada ¿A qué? ¿Le duele? ¿Duele? ¡Oh, me fue a coquillo! ¡Mi encargodito, Carmelo! ¿Y el pulsito? A ver Y ese serpullido No me gusta nada En ese momento Carmelo Llega con el sándwich La nona se desprende de Chicho Y toma el sándwich ansiosamente Y ahora a la cama, vamos La nona sale masticando Ambos la miran Así que régimen, eh? Yo no le veo nada bien Dejate de joder, Chicho Escuchame, pará Hagámosla ver por un médico No se pierde nada Además Tiene 100 años Ponle que te diga un año ¿Viste? ¿Para qué te vas a andar Haciendo mala sangre Con el laburo? ¿No? Sí, está bien Vamos a ver ¿Qué dice el médico? Fenómeno, Carmelo Carmelo sale Chicho Alegre Bebe el resto de la grapa Carmelo reaparece Pero si como pienso No tiene nada Mañana mismo Le hablo al pescadero Carmelo sale Las luces se apagan Sobre el rostro Preocupado de Chicho ¿Qué pasará con la nona? El próximo martes No te lo pierdas No te lo pierdas